La Universidad Tecnológica del Chocó recibió recientemente de parte de la Gobernación del Chocó de los trabajos de construcción de la nueva sede en el municipio de Bahía Solano donde ya está en funcionamiento el Centro Multipropósito de Educación Superior para toda la Costa Pacífica Chocuana. Esta noticia fue recibida con beneplácito por parte de todas las fuerzas vivas de la Costa Pacífica Chocuana y el canal UTCH TV se ha hecho presente en este importante acto. Señor Padre Celestial, le damos gracias en esta hora Señor por permitirnos estar aquí por permitirle al Señor Rector y toda su cognitiva estar aquí entregándonos hoy la canalelada sede de la Universidad. Te pedimos Señor que derrame lluvias de bendiciones hoy en cada una de las personas que estamos aquí en este edificio para que todos nosotros podamos cumplir nuestros sueños para que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares puedan alcanzar sus metas y sus logros en cuanto a educación que reciben. Llénanos Señor de bondad, llénanos Señor de paciencia, llénanos de mucha sabiduría Señor y permite que esta sede sea en gran pero en gran beneficio para toda la comunidad solaniña y para toda la comunidad pacífica. Amén. La alcaldesa, la doctora Jarelliana Ortiz Alazar, es una gran bendición poder tener hoy un sueño cumplido por mucho tiempo, una lucha no solamente de cada uno de los que estamos aquí presentes sino de una población entera que ha venido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio pidiendo que esta sede se construyera. En tiempos otroras vimos como la sede fue levantada de acá y se perdió mucha de la esperanza de nuestros estudiantes, muchos se quedaron sin poder estudiar, otros con esfuerzo y sacrificio lograron irse. Pero hoy vemos un sueño cumplido. Una vez yo recuerdo que me encontré al rector hace unos 10 años atrás en el aeropuerto de Medellín y le dije, doctor, no se olvide que nosotros en la Costa Pacífica teníamos la universidad y la perdimos y en cabeza suya está en que podamos volver a construir una sede de vallazolano. Él me dijo, estoy haciendo todos los esfuerzos, todo depende de la voluntad de los alcaldes y los mandatarios del turno. Así me contestó en esa época en el aeropuerto de Medellín hace como 10 años. Y hoy vemos con el liderazgo que él ha emprendido y tiene por mirar las regiones que estamos inaugurando la sede de hoy de la universidad en el municipio de Arizona, no solamente para Arizona sino para la región pacífica norte, que es un polo de desarrollo para nuestros jóvenes. Ya, señor rector y demás miembros de la mesa, podemos decir, vallazolano empieza realmente a mirar cómo el cierre de brechas a través de la capacitación de nuestros profesionales, de nuestros estudiantes, jóvenes, puedan mejorar la calidad de vida de nuestro retorno. Sobre todo porque un pueblo sin conocimiento es un pueblo que tiende a perecer. Y como lo dice un versículo bíblico, instruye al niño en su camino y cuando muere que fuere bien, no se apartará de él. Hoy podemos decir que nuestros jóvenes y nuestros niños ven un futuro realmente real, vivo, aquí en la sede de la Universidad Pernodónica de Chacón. Por eso, bienvenidos todos, señor rector, nosotros también estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra región. No solamente del municipio de Arizona, sino que hemos hecho una hermandad con cada uno de los alcaldes de esta subregión pacífica. ¿Y por qué va a cerrar brechas? La brecha es porque ya los estudiantes de aquí que terminan el bachillerato no tienen que desplazarse a otras ciudades, a menos que no encuentren aquí en Vallasolano las carreras de la Universidad Tecnológica de Chacón les ofrece. Pero es muy importante debido a que después de un esfuerzo grande por parte del señor gobernador y el que son del señor rector, reconocer que valió la pena esperar. Hoy vemos el sacrificio y las ganas que nosotros teníamos de entregar esta obra. Desafortunadamente, a veces las cosas no sean en el tiempo que uno pretende, sino en los tiempos que Dios dice que sean. Le comentaba yo aquí al conciendro de la alcaldía que la alcaldesa, motivada por recibir la obra, no pudo estar. Pero miren cómo es la vida. Hoy estamos reunidos aquí entregando esta importante obra para la supervivencia del Pacífico. Y en buena hora llegó. ¿Y por qué en buena hora llegó? Porque a partir de ahora los estudiantes no van a tener que moverse del sitio y sus padres no van a tener que hacer ese esfuerzo que hacían para trasladarse a la ciudad de Quito y a otras ciudades del país. De todas maneras, nosotros estamos empeñados a través de la gobernación del departamento del Chocó, en cabeza de Ivánica, los afectos para su mujer, el actual gobernador, en seguir llegando oportunidades de vida, en seguir llegando oportunidades de desarrollo al pueblo chocobano. Hoy estamos entregando la obra de la sede de la Unión Tecnológica en Vallazolano. Próximamente lo estaremos haciendo en la subvención del San Juan, en el municipio, y así hemos venido nosotros contribuyendo al desarrollo en estos dos años que lleva el gobernador del departamento del Chocó, Juan Carlos Alberto Palacio Albrecht, de esta institución que es muy importante. Hemos llegado a cada uno de las subregiones, a cada uno de los municipios con obra de vital importancia para el desarrollo de estos municipios. Entonces, esta es una obra para la gente vallazolana, para la gente del departamento del Chocó, para la gente de la Asociación del Pacífico. Y es un consejo que les quiero dar. Cuidemos y querramos lo nuestro. Nosotros somos los dueños de esto. no esperemos que nadie afuera nos van a hacer más cosas. Nosotros tenemos la capacidad. Y esta es una obra que me siento orgulloso porque son profesionales chocobanos los que la hicieron. Profesionales chocobanos que están calificados para hacer las grandes obras de transformación del departamento del Chocó. La Universidad de Novia de Chocó, sino rector, ha sacado buenos prospectos, ha sacado buenos profesionales, que hoy están repartidos a lograr muy ancho el territorio colombiano. Entonces, algo que nosotros tenemos que querer, algo que tenemos que llevar la sangre y cuidarla y querer demasiado no estarnos más, como es la Amistad Tecnológica de Chocó. Con estas palabras, la verdad es que yo quiero decirles que sigan contando, señor rector, como lo dijo el gobernador hace poco, sigan contando con el apoyo de la gobernación del departamento de Chocó. Y no únicamente, estas dos obras también tienen la gobernación apoyándola a ustedes en el tema de energía renovable. Entonces, son recursos de la gobernación para que la Universidad ha sido capaz de transformarla y llevar desarrollo a donde ha tenido que llegar. No me aguante eso porque uno se emociona, pero créanme que para nosotros es muy importante la entrega de esta importante obra que hoy se entrega al restaurante de la gente va a desarrollar. Muchas gracias. Sino que cada subregión tenga los profesionales que sean capaces de sacar adelante su departamento y su municipio. Por eso además pensamos en tener una oferta que sea pertinente, que cada uno de ustedes se sienta que la Universidad está pensando en dónde está. No es la misma la oferta que vamos a tener acá, que la que se tiene en Chocó o en la que se está pensando en Ixmina, porque entendemos que tienen necesidades completamente diferentes. Porque acá tienen el mar, en Quibdó no lo tienen. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo definitivamente instituciones como estas, infraestructuras como estas, solucionan los problemas de cada una de las comunidades. También acá tenemos el sector productivo y es pedirles que ayuden a la Universidad. El sector productivo es el que le puede decir a la Universidad qué necesitan, qué podemos sacar adelante a Bellasolano, cómo los empoderamos a cada uno de ustedes. Con obras como estas es que vamos a lograr que Colombia sea la mejor educada en el 2025. Esto es una meta y es un sueño. Definitivamente creemos que se puede hacer. Y para eso existen los recursos CRE, para eso existen las regalías, para eso existen las universidades, que hemos estado haciendo conjunto para lograr este tipo de metas, porque esto es un sueño para todos. Pero también cuando se firmó la paz se pensó en esto. La paz no se hacía en las regiones y en el centro del país. La paz se hacía en cada uno de los municipios alejados. La paz estaba para que ustedes finalmente se den cuenta que con la educación es que vamos a transformar las comunidades. Así que yo hoy lo único que les quiero pedir es que se den cuenta que esto es de ustedes, que se empoderen, que empiecen a soñar, que sueñen muy, muy, muy en grande y que se den cuenta que acá vamos a formar los grandes líderes del futuro. Como rector de la universidad, cuando llegué como rector de la universidad, lo primero que hice fue plantear en mi plan, en mi programa de gobierno como rector, la política de su regionalización. Porque yo recorriendo el Chocó encontré que nosotros tenemos una gran dispersión poblacional y la única manera de poder generar desarrollo en el departamento de Chocó es concentrando la atención en unos polos subregionales de desarrollo, como es el caso de la subregión pacífico. Y por eso planteé la importancia de la política subregional y que la universidad hiciera presencia en cada una de las subregiones del departamento del Chocó. Por eso estamos hoy recibiendo el centro multipropósito de Bahía Solano, pero en Bahía Solano, pero es para la costa pacífica. Pero igualmente planteé en ese momento el centro en el San Juan, pero también ingeniero, estamos trabajando en el centro para la zona del Atrato en Bajirá. Ya hicimos un consejo superior en Acandí para también la subregión del Darien, que ha sido una zona fronteriza que nosotros también hemos estado de espalda a nuestras fronteras. Porque es que cuando la universidad llega con un centro como esto, nosotros al tener un centro como esto no podemos, y ese es el reto, no podemos solamente hacer presencia de fines de semana, porque ahí sí esto se convertiría en un elefante blanco. Entonces, ¿para qué tantos años de lucha para construir un centro de esto? Y todas las problemáticas que tuvimos y todas las incomprensiones asociadas a eso. Si nosotros luchamos por un centro como esto es para hacer una presencia efectiva y superar todos los problemas que han habido, que los docentes no vienen, que no se les paga, que, o sea, una estrategia tiene que tener una estructura y una infraestructura. Tenemos clara la estrategia, tenemos la infraestructura, porque con esto también se hizo una dotación. En estos días llegará una lancha con dos motores 200 y otras cosas que hacen parte de la dotación de la universidad. Los equipos tecnológicos, porque es que nosotros no luchamos por esto simplemente para tener aquí un edificio teóricamente bonito y no tener la infraestructura logística de comunicaciones para cumplir con calidad el servicio de la educación. Es un reto, es un reto y por eso estamos dando aquí la cara. Por eso a partir del viernes, doctor Marcos encargado del tema de su regionalización a partir del viernes, que los estudiantes reciban clase acá, porque para eso nosotros luchamos por esto. Los programas, acá ustedes lo miran en este plegable, son 10 programas de pregrado, cuatro programas de pregrado, siete programas técnicos, porque tenemos que hacer articulación con la educación básica y media. Apreciado profesor César Aguilar, así como lo venimos haciendo con otras instituciones del sistema educativo, lo tenemos que hacer con Bahía Solano. Hoy me siento satisfecho, al igual que la gente de Bahía, porque sí me tocó estar en la inauguración de algo que luchamos por mucho tiempo. Al gobierno departamental le quiero mandar un mensaje al señor gobernador, señores delegados, de que de verdad le agradecemos su accionar para que hoy estuvieran acompañando al señor rector y su consejo superior. Esta mañana hablamos con el consejo municipal de Bahía, invitándolos a que formáramos un solo equipo. Y la consigna nuestra es trabajar por la educación, que es la única salida que vemos como Comité Amigos de la Universidad de Bahía para el futuro de Bahía, porque tenemos un compromiso con la nueva generación. Creo, doctor Luis Eduardo, que su paso por la universidad ha sido significativo para el Chocó y en especial para Bahía. Mira Navarrete Sánchez, soy estudiante de trabajo social de la sede subregional del Pacífico, Bahía Solano. Nosotros recibimos esta entrega con beneplácito, creemos que la mejor forma que tenemos para cerrar esa brecha social tan grande que tenemos frente a otras regiones del país es con la educación. No hay posibilidad distinta a la educación para salir adelante, para tener un mejor devenir social, para empezar a transformar para bien nuestra sociedad. Por eso agradecemos enormemente que hoy la Universidad Tecnológica del Chocó haya volteado su cara hacia el Pacífico y estén aquí con nosotros. Ojalá que esto sea un proyecto duradero que permita no solo a los solaneños, sino a todos quienes pertenecemos a su región del Pacífico poder acceder a la educación superior y de esa forma, después de ser profesionales, servirle a nuestra región para su desarrollo. Nos da mucho gusto ya después de tanto tiempo, desde el 2015 que iniciamos semestres, que llevamos cuatro semestres apenas, entonces nos da mucho gusto que ya vamos a tener unas buenas instalaciones. Y que igual pues que nos pensaron un poquito en el clima porque estamos viendo que es súper caliente y ya nos estamos dando cuenta que si no tenemos ventilación vamos a pasar mucho trabajo para escuchar las clases. Pero nos da gusto que ya tengamos la sede en el municipio. Gracias. Gracias. Gracias.